Vamos a hacer arroz con suiza solamente, vamos a necesitar un vaso así de arroz que ya lo puse aquí Y le puse poquito de aceite, vamos a freírlo Y también vamos a ocupar este caldo de tomate con sabor de pollo Pero primero necesitamos que se fría el arroz, vamos a dejar un poquito que esté frito Y vamos a necesitar 2 tazas de agua caliente, vamos a calentar agua caliente para que salga esponjoso el arroz Eso apenas lo aprendí, aprendí que si le echas agua fría pues paras la cocción del arroz Pero si le echas agua caliente hace que el arroz esté un poquito más rápido Aquí también lo vamos a solamente, son 2 tazas, de una de arroz agregas 2 tazas de agua Para que no se te bata y quede esponjocito Entonces vamos a esperar a que se fría bien cuando esté ya frito, un poquito así como amarillito Empezamos a agregarle las cosas Ya está frito, entonces le vamos a poner 2 tazas de agua A ver, aquí Con cuidado porque se pariente Es una Y después la otra Son 2 tazas de agua caliente Y después le vamos a poner una cucharada de tomate Le bajamos al fuego como Para que se cose Lo mezclas para que esté bien Vamos a probarlo a ver si no está muy salado No, así está bien Ok Ya solamente lo Lo tapas Y vamos a esperar a que se cosa Cuando ya no tenga Cuando ya no tenga agua Lo vamos a checar como 10 minutos Este casi por lo regular son Vienes y lo chequeas Y este Si ya no tiene agua Hasta que se consuma esto Ya va a estar listo Ahorita seguimos El arroz ya se está Ya se esponjado Mira Que rico Ya No falta agua ni nada Se ve así esponjadito Es porque ya está Ya no está durando Entonces ya se va a apagar Ya con el vapor Lo que va a terminarse de coser Pero ya está cosido Ya Ya Lo que va a terminarse de coser Lo que va a ser Lo que va a terminarse de coser